¡Hola a todos! Este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a cómo uniríamos, cómo volveríamos a saldar o repararíamos un cable que se nos haya partido de un aparato. Por ejemplo, este es un termómetro que se le partió el cable a la mitad, entonces a la hora de unirlo, en lugar de cortar a ras los dos cables, como sería cortarlos de esta manera, los dos juntos, en lugar de eso, lo que vamos a hacer es cortarlos escalonados, tal como estáis viendo en los dos cables que tengo ya preparados. De esta manera, podemos realizar las dos soldaduras, no tenemos problemas de que tengamos que envolver una y la otra para que nos realicen contacto entre ambas, le podemos colocar a posteriori un tubo termo retráctil que pueda envolver las soldaduras y nos quedará con un acabado mucho más vistoso. Pues nada, he buscado un tubo lo más adecuado al tamaño de cable que tengo, introduciremos uno, ya tengo estañadas las dos puntas tanto de un cable como del otro, y nada, vamos a proceder a realizar la soldadura y quedará operativo el cable, quedará listo. Pues nada, a ver si me bastan las manos, porque para esto sí que hubiera necesitado otro soporte, pero bueno, lo que haremos será dar un pequeño punto de soldadura a la primera, esta ya nos sujetará el cable, podemos soldar en condiciones la segunda y luego volveremos a retocar la primera soldadura. Ahí tenemos la segunda, retocamos la primera y ya la tenemos lista. Y ahora ya solamente, basta que cojamos el tubo termo retráctil, podemos cobrir las dos soldaduras, ya que no hay peligro de que una se cortocircuite con la otra, ya que están escalonadas, están a diferentes alturas, y lo he dicho, colocamos el macarrón, el tubo, calentamos el mismo, siempre sin tocar la llama, el tubo, como os comento en otros vídeos, y ya tenemos el cable de nuestro termómetro, que se había partido, reparado, nos ocupa el mínimo volumen posible, hemos colocado la mínima cantidad de tubo termo retráctil posible, las dos soldaduras están separadas, y no hay peligro de que una cortocircuite con la otra, por lo tanto, la forma mínima de realizar una reparación en este tipo de cables. Pues nada, espero que el sistema es un tema dedicado a procedimientos de trabajo en electrónica, os pueda gustar, os puede ser de ayuda, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, repara ti mismo.